El oficialismo quiere separarme del cuerpo porque no quiere críticas, no quiere escuchar planteos en contra de las políticas que llevan adelante ellos, que son las políticas más nefastas y perversas de la historia de Catamarca, diría yo. No quieren que les denuncien por corrupción, no quieren que los cuestionen por las políticas mineras. Yo voy a seguir en ese camino, no me importa si me separan, no voy a cuidar la banca, voy a defender los intereses del pueblo. ¿Y en cuanto a sus dichos de la diputada Mercado se arrepiente o cree que, cómo lo considera esto? Ellos dicen que yo ataqué al género, yo del género no hablé, yo hablé del nepotismo. El nepotismo en Catamarca es uno de los grandes mares que tiene la política, ella pertenece al clan Mercado, un clan nepótico. Ayer precisamente observaba que echaban a un economista del Banco de Nación como Lozano, pero lo dejaban a un chef que, por el apellido Mercado, tiene el aval de la ex gobernadora Corpazzi, tiene el aval de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y obviamente no lo van a tocar por más inepto e incapaz que sea para la función que le han dado. ¿Su situación ahora pasó a comisión? Bueno, sí, pasa a comisión, a mí no, la verdad que me tiene sin cuidado. Yo he sido, he presentado proyectos en contra de la violencia de género y el gobierno, el partido del gobierno, presenta candidatos denunciados y en algunos casos condenados por violencia de género. El caso de Carleta en Icaño, el caso de Almendra, era condenado por violencia de género en Fiambalá, primer candidato concejal puesto por Lucía Corpazzi. Y ahora se rasgan las vestiduras en contra, diciendo que soy misógino. Es absurdo, ¿no? Es todo un relato absolutamente falso y ya se ha perdido todo el sentido de la verdad. En consulto, por último, ayer circuló una nota de diputados diciendo que usted va a tener que capacitarse en cuanto a género. ¿Ya lo hizo? ¿Lo va a hacer? ¿Qué considera de esto? Bueno, mire, nada que sea que venga de parte del bloque oficialista de manera compulsiva, yo soy muy respetuoso de las mujeres, no tengo ninguna denuncia en ese sentido. Ellos comparten listas con ellos, avalan políticamente a violentos de género, así que el curso lo tendrían que hacer primero ellos, ¿no?